qué está pasando aquí en venezuela en venezuela hermanos tenemos una situación extremadamente compleja porque tenemos dos gobiernos y ninguno está ocupado de la gente ninguno tenemos dos gobiernos y esos dos gobiernos que tenemos están ensarzados en una disputa esencialmente por el poder pero por el poder mandar no por el poder construir no puede poder mejorar no puede poder asistir a la ciudadanía no señores hasta hace tres semanas había un debate en venezuela sobre cómo lograr acuerdos mínimos en nuestro país para hacer frente no solamente a la pandemia sino también a las consecuencias acumuladas de la emergencia humanitaria compleja que hace cinco años está azotando a nuestra república y gente muy seria gente como la presidencia de la conferencia episcopal lanzó un documento diciendo no queremos falsos diálogos pero hay que ponerse de acuerdo gente tan seria como fedecámaras llamando a un gran acuerdo nacional gente tan seria como las principales organizaciones de la sociedad civil venezolana agrupadas en la dinámica llamada diálogo social llamando a estos acuerdos por la gente pero eso fue hace como tres semanas hoy eso parece sencillamente imposible porque a bueno porque es que del 3 de mayo para acá estamos en otra fase de la película a nivel político estamos en la parte de la comiquita de la invasión entonces resulta que maduro con fase con voz engolada y con pose de víctima habla de que nuevamente intentaron no sé qué cosa y la invasión y esto y lo otro y del otro lado entonces tenemos a el señor guaidó y compañía enredado de una cosa cada vez más lamentable que si la firma es mía que si no es mía que si no sé cómo llegó ahí esa firma ahora la firma se mueve sola o sea una cosa repito patética patética y que está a años luz de lo que son las necesidades de los venezolanos y no estoy hablando de nuestras necesidades digamos tradicionales o convencionales no estoy hablando de un tema de vida o muerte vale estoy hablando de un tema de paso mañana estoy hablando de que la academia de ciencias físicas matemáticas y naturales está previendo la posibilidad de un escenario en que entre haya mil y cuatro mil casos de coronavirus diarios en nuestro país dime tú si eso tiene que ver con las cadenas diarias que nos va a que la esta del de la chapucería que hicieron en macuto unos cuantos personajes dime tú si eso tiene que ver con todo este asunto realmente patético y ridículo de si las firmas y la no firma que si renunció que si no renunció que si le pido la renuncia que no que él ya renunció pero me sigue asesorando bueno señores yo creo que nosotros no podemos seguir simplemente reseñando la manera como los tomadores decisiones se distancian se alejan desprecian la realidad de la sociedad la realidad venezolano creo que nosotros tenemos un deber como ciudadanos que es actuar en defensa propia y presionar a los tomadores decisiones para que actúen con un mínimo sentido responsabilidad con una mínima capacidad de pensar como estadistas porque si no ese escenario que nos acaba de señalar la academia de ciencias físicas matemáticas y naturales ese escenario se va a acercar peligrosamente y no tenemos cómo responder no tenemos cómo responder podemos preverlo y repito diosito ha sido tan generoso con nuestro país que nos ha regalado tiempo nos ha regalado tiempo no se trata simplemente de compararnos con la tragedia de lo que ocurrió en españa con la tragedia de lo que ocurrió en italia de lo que pasó en nueva york vale nueva york la gran manzana la capital del mundo terrible verdad bueno no hay que irse tan lejos miren lo que pasó acá miren lo que pasó en guayaquil miren lo que pasó en guayaquil en guayaquil llegaron los respiradores y ya no había quien los operara porque los médicos habían muerto aquí en guayaquil en brasil en río de janeiro es una situación muy compleja en colombia la situación está cada vez más compleja no estoy hablando entonces de otras actitudes estoy hablando del vecindario que va a pasar que vamos a permitir que pase es que va a seguir hablando paja maduro y guaidó guaidó y maduro si existe si no existe que si la lancha que si la carta que si el documento que si el mercenario que si la firma que si la no firma hasta que de repente estalla aquí una cosa y ya no estemos hablando de discursos ni de cadenas sino de muertos 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 y creo que en algún momento vale en algún momento esto tiene que ser esa dinámica de irresponsabilidad constitucional tiene que ser detenida y tiene que ser detenida por un país que reclame que reclame con firmeza con fortaleza no estoy diciendo que la oposición le reclame al gobierno no estoy diciendo que el gobierno le reclame la oposición estoy diciendo que los venezolanos le reclamemos a ambos gobierno y oposición que actúen con un mínimo de responsabilidad frente a la gravísima situación que tenemos por delante donde lo que está comprometida no es la calidad de vida sino la vida misma recordemos que desgraciadamente nosotros por nuestro temperamento por nuestra cultura nosotros no estamos acostumbrados a prever las cosas sino a permitir que de repente ocurra nos estalle en la cara y entonces nos damos cuenta así nos ha pasado con tantas cosas nos pasó con la gasolina nos pasó con la comida nos pasó con la moneda con el bolívar nos ha pasado con tantas cosas creíamos que era imposible 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 que nuestra moneda se deteriorara hasta el punto que hoy en ningún carrito que acepta un billete de 100 o de 200 te lo dicen te dicen eso sirve para hacer manualidades eso era imposible impensable hace nada bueno está ocurriendo y así ha ocurrido con muchísimas otras cosas vamos a esperar que eso pase también con la tira vamos a esperar que pasivamente se den estos escenarios terribles que está previendo no un partido político no un grupo de especuladores x no vale la academia de ciencia física matemáticas y naturales del país está diciendo aquí hemos corrido tales modelos hemos visto visto con preocupación que al aplicar estos modelos matemáticos lo que pudiera estar ocurriendo acá en semanas apenas en esta situación y mientras está levantándose esas voces de alerta de la sociedad civil de la academia desde los de las sociedades científicas mientras eso está ocurriendo vemos a los tomadores decisiones repito en sus jueguitos de guerra en sus juegos retóricos en sus desbordes represivos eso no es admisible no es admisible y repito si usted ciudadano es de izquierda o de derecha si es civil o si es militar si es de gobierno o de oposición usted antes cualquier cosa usted es persona usted es humano usted es venezolano y usted es padre de familia así que actúe y presione a quien usted pueda presionar para que repito los tomadores de decisiones actúen con un mínimo de responsabilidad quienes tienen hoy las palancas del poder en sus manos y quienes quieren tenerla tienen la obligación de actuar en función de actuar en función de un mínimo sentido de responsabilidad lo que esté en juego es muy grave y esto puede impactar para siempre cambiar el perfil del país cambiar el perfil del proceso de Venezuela como nación o puede cambiar para siempre o puede cambiar para siempre y está en manos de quienes hoy tienen el poder eso no sea así pero no van a actuar por un modo propio no van a actuar porque les duele el país ya lo han demostrado ya lo han demostrado hay gente que está más enamorada del poder que del país y es nuestro deber como ciudadanos hacer la legítima presión para que actúen con sentido de historia con sentido de país para que actúen en función de las necesidades de Venezuela y no de sus obsesiones con el poder